Y yo me quedo con el reconocimiento del Intendente a todas las mujeres de Villa María que organizadas o no lograron instalar este tema en la agenda pública. Esta es la consecuencia de la lucha y del trabajo por las mujeres. Esto no lo podemos desconocer. Este logro, una mayor asignación presupuestaria, aunque para mí todavía sigue siendo insuficiente, tiene que ver con el trabajo de las mujeres organizadas y no de nuestra ciudad. Fuimos nosotras las que lo logramos instalar en la agenda pública. Y que el Intendente lo pueda reconocer me parece una cuestión interesante, me parece una cuestión valiosa. ¿Hubo una crítica del Gobierno Nacional en la última parte del discurso? Hubo, creo que sí, creo que sí, creo que hubo. La apreciación personal de un Intendente Municipal en relación a las políticas que está adoptando el Gobierno Nacional.